Cuando se realiza una biopic, a muchos llama la atención por la fascinación o admiración que se tiene hacia el artista en cuestión, pero ninguno ha sido tan esperado como Bohemian Rhapsody. Este filme nos muestra cómo se formó Queen, una de las bandas más influyentes de todos los tiempos y parte de la vida de sus integrantes, haciendo énfasis en su vocalista y considerado por muchos el mejor cantante de todos los tiempos, Freddie Mercury. Los primeros segundos de la película son fantásticos, un montaje típico de un video musical y un gran preludio de lo que veremos. La historia nos muestra a un joven Freddie, atrevido y sin vergüenza alguna, conociendo a los integrantes de su futura banda conocidos anteriormente como Smile, aunque para ser sinceros, este no los conoció en una noche. De hecho era seguidor de la banda y amigo de su ex vocalista, pero hay que dejar claro que es una película y por cuestiones de tiempo, muchos datos en la cinta son cambiados, para dar paso a la ficción. Pero a pesar de esto, es atractiva para el espectador, aún así muestra todo el proceso de una banda y el largo camino que hay que recorrer para alcanzar la cima. Dando fe al nombre de la película, nos revela cómo fue el proceso de composición de esta gran pieza musical, escrita por Mercury. Aún así nos da evidencia de otros éxitos como Don't Stop Me Now, We Will Rock You, Under Pressure y otros temas que fueron escritos por otros miembros de la banda, constando que todos eran excelentes compositores. También podemos observar la extraña relación del cantante con su ex esposa Mary Austin, que a pesar de su inclinación sexual, siempre la consideró como el amor de su vida, a quien dedicó Love of My Life. La película es dirigida por Bryan Singer y escrita por Anthony McCarton y Peter Morgan, quien ha tenido experiencia escribiendo otros filmes biográficos, y producida a su vez por miembros de la banda como Brian May y Roger Taylor. El reparto es conformado por Willing Lee, Ben Hardy, Joseph Matzello y Rami Malek, interpretando al legendario Freddie Mercury. Todos muestran un parecido físico increíble, encarnando a sus personajes, lo que evidencia el gran trabajo de maquillaje. La ambientación es agradable, requiere un comienzo de aquella década, que se complementa con un diseño de arte, decorados y vestimenta muy fieles a la misma. El casting fue acertado, aunque al comienzo hubo complicaciones debido a que Sasha Baron Cohen, quien por su parecido era el elegido a darle vida a Mercury, llegó a tener cierta discordia con los integrantes de la banda y con los guionistas que llevaron al despido de este y a la contratación de un joven pero talentoso, Rami Malek. Este tuvo un arduo trabajo de preparación teniendo la ayuda de coreógrafos, profesores de canto y del experto en gestualidad humana que ayudó a Eddie Redmayne a ser Stephen Hawking en la teoría del todo. Posteriormente ganando premios como mejor actor, nos tocará esperar si se repite la misma fórmula. Rami comenta que pasó más de un año estudiando a Freddie, desde sus gestos hasta sus bailes en el escenario, pero entendía que era muy complicado imitarlo a la perfección y sabiendo que el cantante era un alma libre en el escenario, decidió romper el esquema e improvisar. Lo impresionante es que lo hizo tan bien que cuesta creer que esto haya sido de esta manera. Aunque sí hubo que replicar escenas casi idénticas a las verdaderas, pues la presentación de la banda en Live Aid es llevada a la pantalla y si se compara, vemos que los movimientos del actor son idénticos a los del cantante. Incluso sus gestos, coreografía y su participación con el público son una copia perfecta evidenciando el gran trabajo de producción en conjunto. No es un secreto que el actor tuvo que hacer lead sync y que esto fue lo que se hizo en la edición final de la película, pero en una pequeña parte se mezcla la voz del actor con la de Mark Mattel, quien tiene similitud con la de Mercury. La música como era de esperar es algo sublime, tantas melodías y canciones que decona las imágenes logrando ser un complemento perfecto. Bohemia Rhapsody es un viaje en el tiempo, una película hermosa de la que hay que disfrutar. Se despide de ustedes, su amigo Doctor Zero, nos vemos en la próxima cinta.